¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con lo que yo le prometí el día domingo de la semana pasada. Si usted recuerda, hablábamos de que el día de hoy le vamos a agregar pelo al pelón, al calvito, a este muchacho que esculpimos en modo esculpido, valga la redundancia, acá en Blender. Hoy le vamos a agregar pelo. Hay que decir un par de cosas. Hay varias formas de agregar cabello a un modelo, a un objeto, a un objeto en general, no solamente a un humano. Bueno, hay varias formas. Una de ellas es a través de curvas, como nada más simulando el cabello. Entiéndase, un cabello así al estilo anime, ¿ya? Así al estilo, qué sé yo, Naruto, al estilo Dragon Ball, Bleach, no sé, One Piece, Garo Vanishing Line. Usted decidirá cuál es su anime favorito y pues hágase a la idea. El día de hoy, en particular, no vamos a ver esa forma, sino, digamos, vamos a agregarle cabello, entre comillas, real, a través de un sistema de partículas. Es de lo más sencillo. Sin embargo, lo primero que yo le recomendaría hacer es venir acá. Bueno, podemos hacerlo de dos formas. Podemos ir al modo de edición con Tab y seleccionar, digamos, la parte del cráneo para agregar cabello desde ahí. Esa es la forma más fácil. La otra es que venimos a Weight Paint, seleccionamos Add y empezamos a pintar, digamos, el área en la que nosotros vamos a estar agregando nuestro cabello. Siendo que este modelo que hemos hecho ya está decimado y tiene pocos vértices, vamos a ir a la visión de vértices y vamos simplemente a deseleccionar. Vamos a ir a 3 para la vista lateral y vamos a darle clic en este botoncito, vamos a hacer C para traer esta brocha. Estoy viendo que también hay acá seleccionados. No voy a darle A porque si no, deselecciono el cráneo y ahí se me hace pedazos la idea. Así que vamos a hacer esto más grande y presionando la rueda central del ratón, del mouse, deseleccionamos. 3 de nuevo. Vamos a ver acá, vamos a acercarnos un poquito. C de nuevo para traer esta especie de brocha. Y empezamos a deseleccionar las partes en las que no queremos, repito, las partes en las que no queremos que haya cabello. Esto es fácil, créamelo. Ya después usted se va a hacer estilista. Porque esto es pero, hombre. La parte del frente. Ahora, aquí vamos a darle clic otra vez en el botoncito. Porque si yo empiezo a deseleccionar con C, voy a deseleccionar la parte del frente y la parte de atrás. ¿De acuerdo? C. Y aquí empezamos más o menos hasta por acá. Ahí. Y vamos a hacer acá. Digamos que ahí. Y luego acá. Digamos que ahí. Bien. Vea. Vamos a ir deseleccionando también de esta parte de acá. Porque si no, va a aparecer hombre lobo. ¿Sabe que ahí? Sí hay personas que tienen un montón de pelo por todos lados. Que envidia, porque yo casi no tengo ya. Vamos a seleccionar un par de vértices aquí. Solo para hacerle un poquito de patilla. No sé cómo se le conoce ahí de donde usted es, pero aquí en mi país se le conoce como la patilla. Esta parte que dejamos cerca de la oreja. Le agradecería que me dijera ahí en los comentarios cómo le dicen ahí, donde usted vive. Vamos a ir seleccionando nada más un poquito de estos vértices de alrededor de la oreja. No todos, porque si no se nos echa a perder. Porque la gran mayoría, bueno, creo que todos, no sé. Pero la gran mayoría, al menos, de nosotros no tenemos cabello, digamos acá, pegado a la oreja. Sino que es un área bastante despejada de cabello. Así que, pues por eso es que tampoco nos podemos dar el lujo de ir seleccionándolo todo. ¿Sí? Así que simplemente hay que tener un poquito de cuidado. Oiga, aprovecho. Le comento, yo creo que a estas alturas ya habré subido el otro video. Pero por si no, he creado una cuenta en otra plataforma de video que se llama Daily Motion. Es, pues, una plataforma que prácticamente empieza a monetizar en cuanto hay vistas en los videos que uno tiene. Y, pues, que si no he visto el otro video en donde yo le explico cómo está mi situación económica de estos momentos, le agradecería que lo viera. Y, pues, si usted tiene a bien colaborarme y no tiene como para suscribirse a mi cuenta de Patreon, créame que entendería si no lo tiene, pues puede hacerlo simplemente llegando a mi cuenta de Daily Motion y viendo los videos que yo publico ahí. ¿De qué van? Exactamente de esto mismo, de tutoriales, de Blender, de Inkscape, de Gimp, de Krita. Porque, pues, eso, eso. Hay que buscarse la forma de ganarse la vida. ¿No le parece? Bien, ya tenemos seleccionado esto. Por cierto, la dirección del canal de Daily Motion va a estar apareciendo. Lo único que les suplico es, por supuesto, paciencia por la cuestión de la publicidad, que es cortita y que vea todo el video. Si le gusta, pues, tanto como acá en YouTube, dele like, compártalo, etc. Y, pues, nada, también voy a estarlo publicando en mi blog, en Diseño Libre. Basta de propaganda. Y mis disculpas por la propaganda. Pero, como le decía, hay que ver la forma de ganarse la vida. Bien, ya tenemos esto seleccionado. Digamos que solo queremos cabello exactamente en esos lugares en donde están seleccionados los vértices. Así que, simple y sencillamente, venimos acá. Aquí, a este triangulito. Y acá donde dice Vertex Groups. Le vamos a dar clic en el signo de más. Y le vamos a dar un nombre. A esto podemos ponerle, si usted quiere, cabello. ¿De acuerdo? Bien, nos salimos del modo edición. Presionando Tab de nuevo. Y ahora venimos acá. ¿Sabe que estoy escuchando? Ahí está. Bien. Olvídelo. No he dicho nada. Hecho esto, vamos a el iconito este del sistema de partículas. Aquí. Este que tiene como cuatro estrellitas. Vamos a dar clic en New. Automáticamente se nos crea un sistema de partículas que se llama simplemente Particle System. Y antes de demostrar el cabello, bueno, de hecho, en cuanto demos aquí, en lugar de donde dice Emitter, vamos a seleccionar Hair, que es cabello. Quack. Inmediatamente, como usted se dará cuenta, a este le crece cabello por todos lados. Así que, lo primero es esto, donde dice Hair Length. Es decir, la longitud de nuestro cabello. Pues, yo diría que con un punto dos, nos basta y nos sobra, si no es que en realidad menos. Pero, sigue estando por todos lados. Así que, vamos a venir aquí, donde dice Vertex Groups. Y donde dice Density, vamos a darle clic en esos puntitos. Y vamos a seleccionar el único grupo de vértices que hemos creado. Este que se llama cabello. Vea. Ahí es en donde, wait, ¿qué pasó? Ah, qué tonto. Permítame. Vamos de nuevo al modo de edición. Y aquí, en cabello, vamos a darle clic en Assign. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, regresamos acá. Y voy a quitarlo y lo voy a seleccionar de nuevo. Vea lo que sucede. ¿Sí? Ya, el cabello empieza a ser generado, única y exclusivamente, en el grupo de vértices que nosotros hemos creado. ¿De acuerdo? Eso es precisamente lo que hace, o para lo que ayuda a la creación de este grupo de vértices que tenemos acá. Repito. Una vez creado o seleccionado los vértices, le damos clic en Más y luego en Assign. ¿De acuerdo? No se lo olvide, por favor. Ahora, ¿cómo nos aseguramos? Vea. Deseleccionamos todo. Y le damos, seleccionamos el cabello y le damos Select. Solo para verificar que, ah, ok, sí, es esto lo que yo quería. Nada más. Ahora venimos aquí y seleccionamos Vertex Groups, Density, Cabello. Bien. Dicho esto, quizá demasiado largo todavía. Vamos a darle un punto 0.5. Demasiado corto. Vamos a darle un poquito más. Vamos a decir que es un poco rebelde el muchacho y le vamos a dar un poquito más de pelo. Rebelde no vamos, pero que tiene más pelo. Ahora, lo importante con el cabello es, para no incrementar esta cuenta del número de partículas que se está emitiendo, que aquí es mil, podemos jugar con los hijos. Este es donde dice Children. Y vamos a seleccionar Interpolated. Interpolated, vea. Porque si seleccionamos Simple, no sé, siento que es demasiado aleatorio. Se puede modificar, pero Interpolated nos lo facilita de una vez. De acuerdo. Bien. Dicho esto, y por supuesto que no va a quedar así, porque si queda así, no sé, es de hacer un poco más de trabajo. Trabajarle un poquito más. Así que vamos a ir, vea. Vamos a ir aquí donde dice Object Mode. Y vamos a ir aquí donde dice Particle Edit. Vamos a editar las partículas de cabello. No se asuste si de repente se le corta la cantidad de cabello, porque aquí solo está la cantidad que se emite aquí. Cuando vamos a la edición, los hijos quedan a un lado, pero cuando regresemos al modo normal, vuelven a estar ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ocupar de todo esto que vemos acá a la izquierda? Simplemente este, que dice Comb. Vamos a combar nuestro cabello. Y vamos a hacer acá, vea. Y vamos a, este lo vamos a hacer un poquito más hacia arriba. Simplemente porque, digamos que le queremos dar un look un tanto distinto. Créanme, después de esto usted se va a sentir estilista. Ya puede usted poner su sala de belleza 3D. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien. Ahí, mire, qué belleza. Parece como el amido de vaca, ¿cierto? Pero, pues, ¿qué es lo que tiene que ser? Vamos a ir un poquito hacia arriba. Porque pasa que si queda el cabello demasiado pegado a la... Digamos, al cráneo. Cuando salgamos del modo de edición de las partículas, se mira feíto. Entonces, pues, que hay que invertir algo de tiempo. Aquí no lo vamos a hacer, pues, porque simplemente lo que persigue el tutorial es mostrarle cómo usted puede mejorar el cabello de su modelo. Pero tampoco busco aburrirlo tanto. Bien, he hecho esto. Digamos que ahí estamos. Digamos que ahí está. Esto es exactamente lo que estamos buscando. Tal vez, déjeme hacer esto acá. Para que se parezca. Y esta parte de acá, un poquito para acá. Ahí. Digamos que he hecho esto. Ya estamos como... Ya tenemos a nuestro modelo. Voy a aplastar un poquito acá. Con el cabello tal y como lo queremos. Me salgo de ahí. Voy a Object Mode. Y mire lo que sucede. Ya. Vea. Nos lo peina de una sola vez. Pero, delicioso esto. Ahora. Si doy... Si aquí renderizamos. Si damos un preview de render. Con Shift FZ. Vea. Pasan dos cosas. La primera. El cabello tiene el mismo color que la piel. Y número dos. Vea la raíz. Es extremadamente gruesa. Así que vamos a hacer dos cosas. Vamos a salirnos de ahí. Vamos a crear un nuevo material. A este que tenemos aquí le vamos a poner piel. Vamos a crear un nuevo material. Al que vamos a llamar cabello. Claro que con dos L's. No con tres. Y vamos a hacer que sea un Principle Shader. Aquí. Vamos a aumentar la especularidad. Y vamos a incrementar un poco el índice de refracción. Vamos a hacerlo casi totalmente negro. Casi. Oiga. Casi. Y vamos a regresar al sistema de partículas. Vamos a decir que... Acá. Vea. Dice render. En lugar de que el material sea piel. Vamos a seleccionar cabello. ¿Sí? Ahora. Me acerco. Vea. La raíz sigue estando gruesa. Así que vamos a ir hasta el final. Aquí. Donde dice... Acá. Donde dice Cycles has settings. Vamos a buscar donde diga root o raíz. Y vamos a darle un punto dos. Y vea lo que sucede. Inmediatamente. De acuerdo. Ahora. Voy a bajar esto nada más un poquito. Para ponerlo donde estaba. Digamos que ahí. Aquí se mira medio calvo. Cierto. Pero es simple y sencillamente me salgo de acá. Porque... Cuando me voy aquí a display. Ah. Perdón. A children. Vea. En el display de children. ¿Cuántos hijos se van a desplegar en pantalla? Yo tengo 10. Aunque en realidad a la hora de renderizar son 100. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Vea. Traigo mi camarita. Me voy a la vista de cámara. Y quizá... Para no hacerme mucho... No complicarme demasiado la existencia. Me vengo para acá. Digamos ahí. Control Alt 0. Para traer a la cámara ahí donde está nuestra vista actual. Y... Voy a subirlo un poquito. Ahí. Vamos a darle F12. Para hacer el render respectivo. Y vea lo que va a suceder. Vea. Ya no se mira tan calvo. Cierto. Hay mucho más pelo ahí del que mirábamos en el preview. ¿Por qué? Porque en el display es menor la cantidad. Vea qué maravilloso corte de pelo. No me diga que no, hombre. ¿Quién no se casaría con este fulano? Para hacer el cambio respectivo. Si usted no está a gusto. Pues puede regresar al sistema de partículas. Y hacer los cambios respectivos. ¿Sí? Mi recomendación. Mi recomendación. Antes de salirse del sistema de partículas. Asegúrese. Asegúrese de que ha dejado las cosas como están. Porque puede de repente echar a perder un poco los cambios. De acuerdo. Vamos a parar un poquito más este pelo de acá. Simplemente para que se le vea menos extraño. En realidad, pues, el modelo en sí es extraño. Hay que admitirlo. La cara es un poco rarosilla. Pero, pues, vamos. Solo demuestra la cosa, ¿no? Esta parte de acá no me gusta como se ve. Así que regresamos. Y vamos a hacerlo un poquito más hacia arriba. Y más o menos ahí. Más o menos ahí. ¿No le parece? Veamos. F12. Y, pues, no hay mucho más que decir al respecto. Si usted quiere intentarlo a través de curvas. Pues, dígame en los comentarios. Y yo hago un tutorial también. Un video de cómo podemos simular el cabello. No con un sistema de partículas. Sino que con curvas. Y, pues, todos felices y contentos. ¿No le parece? Pero si no. Pues, esta es la forma de hacerlo a través del sistema de partículas de cabello. Específicamente. De acuerdo. Espero que esto le haya sido de utilidad. Recuerde que, pues, si usted me quiere seguir en las redes sociales. Las direcciones están apareciendo aquí a lo largo de todo el video. También le recuerdo. Tengo una cuenta de Dailymotion. En donde usted, pues, con solo llegar y ver los videos que estoy publicando ahí. Me está ayudando económicamente. Los primeros videos. Bueno, los videos que voy a estar publicando son videos introductorios. De todos estos programas que utilizamos. Entiéndase Introducción a Blender. De la Introducción a Inkshame. Aquí, a Krita. Así que, pues, nada. Si usted está buscando videos introductorios. Váyase mi cuenta de Dailymotion. Si no, pero, si no está buscando videos introductorios, pero quiere ayudarme económicamente hablando, aunque sea de forma indirecta, pues, igual, lléguese y dele un vistazo a esos videos. No le digo más, damas y caballeros. También, si se quiere convertir en mi benefactor en Patreon, si usted tiene cómo convertirse en mi benefactor en Patreon, pues, también la cuenta está, la dirección de la cuenta está al inicio del video y también al final, en donde ya agradezco infinitamente a las personas que ya son mis benefactores. Pues, no le digo más. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.